Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a otro video más miren hoy vamos a hacer unas ricas empanaditas rellenas de pollo vamos a ocupar pollo, este pollo mi mamá ayer compró pollo rostizado pero pues como ven no se acabó y pues para que no se desperdicie vamos a desmenuzarlo y vamos a ocupar también un traste para echar aquí el pollo ya cuando esté también vamos a ocupar masa nosotros aquí vamos al molino a sacar la masa, llevamos el maíz y nos muelen como vieron en un video que tenemos pues vamos a ocupar esto y ahorita que lo desmenuce les enseñamos que procedimientos lleva y que es lo que vamos a ocupar más muy dura la carne todo esto lo vamos a echar acá pero desmenuzada pues ya ustedes le echan al gusto y lo agreguen lo desmenuzan al gusto hay que sacarle los huesitos porque esos son los malos luego nos vayamos a ahogar ya está cocido ya se despadaza mucho porque son como que está chiquito unas piezas miren ya donde está el pollo grande pues ya sale la pieza más grande cuidado acuérdense de sacar los huesitos bien amigos ya desmenuce todo el pollo y quedó todo esto casi se llenó vamos a ocupar masa esta es la masa que vamos a ocupar es la que fui al molino a sacarla y aquí está la máquina de hacer tortillas de mi mamá los dos la masa ya está amasada nada más le puso sal mire se va a hacer como si fuera una tortilla al pollo se le va a añadir poquito orégano es al gusto y se va a revolver se le va a poner bastante pollo y se va a envolver como si fuera una quesadilla mire la voy a ir poniendo ella en una servilleta ahí va otra vez para que mire se hace como si fuera tortilla se agrega pollo y se envuelve para la salsita del para las empanadas vamos a ocupar dos jitomates y estos chilitos serranos rojos son nueve chiles hoy no hay chile habanero pero también se le puede poner un chile habanero lo vamos a poner hervir y ya cuando hierva la vamos a añadir a la licuadora para que se muela y quede la salsita mire ahora las empanaditas miren se van a dorar mire para que queden bien doraditas ahora hay que darle la vuelta para que se doren del otro lado aquí ya tenemos miren ya tenemos la sal esto cociendo en la lumbre para que se cosan entonces aquí ya quedo lista la salsa miren quedo bien buena y aquí ya están listas las empanadas ya las abri para poderles echar salsita miren es al gusto y es opcional están calientes y así quedan nuestras empanadas rellenas de pollo espero que las hagan y que les gusten que les gusten los videos a ver ven probala mi mamá la va a probar está muy caliente pero están muy sabrosas pero ven son deliciosas esperamos que les haya gustado estos videos y nos vemos en el siguiente no se olviden suscribirse comentar y compartir con sus amigos adiós